Si me permites, porque sé que has estado hablando de este tema en tus espacios, pues vaya que si se han soltado los demonios con el caso de Rafael Caro Quintero y ahora todos, todos son expertos en seguridad nacional. Ahora son todos expertos opinadores de estrategias de la Marina, de la Armada de México. Ahora uno por ahí, Héctor de Maulión, salió a decir que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, le había mandado, le había dado al presidente la información sobre Rafael Caro Quintero. Riva Palacio a básicamente sugerir que el presidente le estaba quitando del camino a los grupos con los que ha pactado del narcotráfico, a los enemigos. Y otros, pues ya lo consignábamos desde el viernes, hacían que Caro Quintero ya iba rumbo a la extradición y ya casi en la frontera. Híjole, qué imaginación tienen algunos, Jaime, o qué malos informantes. No, yo lo que creo es que en México, desde hace ya un buen rato, yo digo que tenemos una enfermedad muy grave que se llame, se llama la columnitis. Todo mundo tiene una columna, todo mundo es un experto. Cuando no es de la pandemia, es el calentamiento global, cuando no es el calentamiento global, son chapólogos, son expertos en narcotráfico, son expertos en todo. Yo, la verdad, y esto te demuestra que en México esta enfermedad de la columnitis, de los opinólogos, de los todólogos, se ha convertido en una epidemia. Y desafortunadamente muchos de estos, yo creo que un enorme, un enorme porcentaje de estos todólogos y opinólogos, tienen sus columnas, sus espacios en los medios convencionales, que desde hace un buen rato han aceptado denigrar esta vieja tradición del columnismo. Yo recuerdo cuando era periodista joven, teníamos como columnistas a Manuel Buendía, a Gastón García Cantú, no hombre, había unos columnistas impresionantes, pero estos columnistas llegaban a la cúspide después de haber sido reporteros de a pie, de que se aventaban sus guardias, en fin, que eran periodistas reconocidos. Pero no ahora, por ejemplo, Universal está saturado de estas chicas que son presentadoras de televisión en Televisa, cada quien ya tiene su columna, los académicos de repente les entró por ser columnistas, todo mundo ya tiene el derecho a ser todólogo, opinólogo. Entonces, yo creo que esto es triste, es lamentable. Y desafortunadamente esto ha creado este mundo paralelo de las fake news, de las versiones contradictorias, invenciones como la de Héctor de Maulión. Mira que Héctor de Maulión, decirle al presidente, que le dijo al presidente supuestamente que se había le dio información sobre Caro Quintero, Dios mío, es no tenerle la más remota idea de cómo funciona esto. Y además, yo, francamente, toda esta gente que dice que esto fue el regalo de López Obrador a Estados Unidos, es realmente, sabes, es un producto muy, muy putrefacto de lo que yo llamo el neocolonialismo mental, ¿no? De esta gente que cree que México es incapaz de hacer algo si no es con la colaboración de Estados Unidos, ¿no? Nadie cree que México es capaz de hacer muchas cosas. Y eso habla mucho justamente de un problema severo que tenemos en México. Hay mucha gente que desprecia a su propio país, ¿no? Yo creo que una de las máximas que debería tener cada persona, cada ciudadano, es amarse a sí mismo. Es la primera regla que yo digo, tienes que amarte a ti mismo y tienes que amar profundamente a tu país. Como decía, siempre recuerdo el presidente, hay que querer a tu país como si fuera tu madre, porque es tu madre, ¿no? Pero hay gente que no se da cuenta de esta forma de colonialismo mental, de su ranchito colonialista que siguen ahí y siguen creyendo. Y además, sin tener remota idea, porque nunca han entrado en contacto con el Departamento de Justicia, con la DEA, con el FBI, nunca. Pero ellos hablan de, escriben de habladas, ¿no? Y entonces yo creo que esto es muy triste. Y esto de, y claro, surgen estas informaciones que dicen, no, pero ¿cómo? ¿De dónde se sacaron esto? Y además esto lo multiplica Twitter, ¿no? Por todos lados. Entonces, yo creo que este es un ejemplo más del ruido que ha sido creado. Y lo insólito es que muchas de estas versiones llegan a través de los grandes jerifaltes del periodismo, como Raimundo Riva Palacio, que era un columnista muy respetado, Héctor de Mauleón, todo este rollo. Y lo irónico del asunto es que mucha de la información que se apega más a la realidad están surgiendo por canales independientes, alternativos. Eso es lo fascinante. Esto me resulta a mí fascinante que la gente tenga hoy la oportunidad de ver información, de escuchar información fidedigna a través de canales, de medios independientes. Es realmente fascinante. Y esto te habla hasta qué punto los medios convencionales le han dado la espalda a la realidad para no reconocer un trabajo exitoso de la Secretaría de Marina, de los marines, y de pensar que siempre vamos a tener que acudir, tocar las puertas del tío Sam. Y eso ocurría efectivamente, pero ocurría durante la presidencia de Felipe Calderón, porque quiero decirte que cuando Calderón era presidente, se le metían por todos lados la DEA, se le metían por todos la CIA, incluso los militares en época de Felipe Calderón llegaban con nocturnidad a Washington, entraban por la puerta de atrás al Pentágono para ponerse de acuerdo con los planes para entrenar a policías, a militares en Cuántico, en Virginia, y todo lo hacían con nocturnidad porque hasta los generales, hasta los militares, les daba vergüenza reconocer que estaban completamente supeditados al Pentágono o a la DEA, incluso durante la última detención del Chapo Guzmán, agentes de la DEA se pusieron uniformes de militares mexicanos en la captura. Fíjate nada más de qué estamos hablando, era una completa, completa entrega, una completa rendición y por eso mucha gente se quedó acostumbrada a que aquí no se hacía nada si no era con el visto bueno de la DEA o de la Casa Blanca o del Pentágono y siguen pensando porque muchos saben que siguen pensando que siguen las cosas así, pero ya no es así, nunca más y qué bueno que se ha demostrado, y esto lo mencionamos desde el primer día, que el ejército mexicano, la Marina Mexicana han demostrado con esto que son capaces de encontrar a este tipo de personajes que tendrán que pasar por un azaroso, reñido proceso de transición, pero yo quería hacer mención a este surgimiento de estos todólogos, chapólogos, caroquinterólogos que se multiplican en cuestión de horas y que dicen cada tontería que yo digo, Dios mío, y la prensa cómo publica este tipo de cosas, no hay control de calidad, no hay un consejo editorial que dice, oiga, que ponga en duda, que diga, oiga, esto está muy disparado, amigo, esto no, no se puede publicar, se han perdido, sabes, ya no hay límites, yo me acuerdo que antes para publicar una columna en el Excelsior, tenías que pasar, incluso fíjate, yo fui de los primeros reporteros en Excelsior, que tenía que pasar un periodo de prueba, ya como reportero, para que mi firma figurara, tenía que pasar un proceso de seis meses, seis meses, en los que tus textos eran revisados con lupa, en la que tenías que confirmar que lo que estabas escribiendo era realidad, sino nada de firma, nada de firma, y te ganabas a pulso, te ganabas el derecho de publicar un texto con firma, no, ahora es, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, y es triste que hayamos caído en esto, querido Vicente, y es simpático, es interesante, que los medios digitales e independientes estén entrando al rescate del periodismo independiente, al rescate de este viejo periodismo que no publica algo sin antes confirmarlo. Así es, mi querido Jaime, batallando mucho con la conexión, parándome, sentándome, brincando, pero aquí, aquí vamos a cerrar, invitando a la gente también para que te apoyen tus espacios, para que te apoyen tus trincheras, querido Jaime. Muchas gracias, querido Vicente, y sí, les pido que se inscriban a nuestro canal de No Apto para Cínicos, transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, No Apto para Cínicos en YouTube, también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en mi cuenta de arroba Jaime Journo, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, donde hoy llevamos precisamente esta noticia de que hay un intenso debate en el Senado de Estados Unidos, para sacar adelante una iniciativa que permitiría elevar el número de visas, y no solamente eso, sino que los trabajadores que acudan temporalmente estén protegidos por la ley. Y muchísimas gracias, don Vicente, lo dejo ahí con esas peripecias de esos saltitos, recolocaciones de la antena. Tenemos que comprar, tenemos que comprar un satélite, tenemos que lanzar un satélite en nuestro, querido Vicente. Me hiciste recordar de aquel personaje, aquel títere que utilizaban en la televisión en Estados Unidos. ¡Satélite! El querido Jaime, siempre a tus órdenes, y gracias, gracias por tu paciencia. Un abrazo. Sale, cuídate mucho, el maestro Jaime Hernández.